También escuchar desde Estados Unidos tu opinión cuando el presidente acusa injerencismo de las agencias estadounidenses y cuando dice el presidente se tienen que disculpar si no hay pruebas, si no hay pruebas se tienen que disculpar. Yo le pregunto hace un rato en la mañanera, ¿quién se tiene que disculpar? Joe Biden y dice por lo menos se le tiene que informar porque no podemos sentarnos a dialogar sobre el combate a las drogas si hay agencias que me están señalando de tener vínculos con el narcotráfico y creo que se cae de la mata, el presidente tiene la razón en esto. ¿Tú qué piensas de estas declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador? Claro que puede pedir una disculpa al gobierno estadounidense a través de, por supuesto, notas diplomáticas. Hay procesos diplomáticos que se pueden realizar a través de la embajada para hacer un diálogo y no necesariamente tiene que ser pública, puede ser, digamos, como un intercambio diplomático. Hay muchas formas de hacerlo para que los gobiernos puedan establecer, digamos, o esclarecer elementos que puedan ser, digamos, conflictuar la relación y sobre todo en situaciones tan complicadas como es el tema de seguridad y la lucha contra el crimen organizado. Por supuesto, él está en su derecho de exigirlo. Y bueno, vamos a ver si hay alguna respuesta por parte del gobierno de los Estados Unidos. Pero aquí hay un elemento al haber sido una filtración como tal, en cierto modo, porque bueno, se entregó esta información hace seis meses, siete meses, no sé exactamente cuándo, y se impulsa a este momento, pues queda fuera, digamos, del control del gobierno federal como tal, como estructura que fue, digamos, una acción de la administración federal, digamos, directa o abiertamente. Ahí yo no puedo asegurar eso. Lo que podemos afirmar es que algún grupo dentro de la DEA que tiene acceso a esta información o dentro del Departamento de Justicia, si es el caso, que tuvo acceso a esta información, la proporcionó a los periodistas para que la publicaran e hicieran la investigación que tuvieran que hacer, etcétera, y la publicaran. Eso es muy diferente porque no estamos hablando, por ejemplo, en el caso del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Ahí sí había una investigación oficial y expresamente el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado, cuando yo entrevisté en ese momento a varios funcionarios, justamente de estos procesos que había, porque estaba un proceso contra el hermano de este expresidente, y yo preguntaba en ese momento a un funcionario del Departamento de Estado, ¿cómo es posible que Estados Unidos vaya a negociar con un presidente cuyo hermano está acusado de narcotráfico y que señaló otro testigo directamente al presidente? Entonces, ahí el funcionario se cuidó mucho sobre qué puede revelar y qué no puede revelar oficialmente. Mesas después se dio a conocer, cuando ya tenían elementos suficientes, que había la investigación y que cuando había dejado el cargo este presidente se iba a perseguir, digamos, estas acusaciones como tal. Pero eso es un elemento distinto. Es decir, hay una ruta diferente, fue completamente oficial. No es que hubo una filtración de que se estaba investigando o de que tenía una investigación anterior. Pero aquí el elemento que hay que recordar y es muy importante, es que la investigación está cerrada, al menos esta investigación de 2006. No sabemos, porque muchos me han preguntado, pero si hay investigaciones desde 2012, desde 2018, etcétera. Yo no puedo afirmar eso, porque si hay abiertas investigaciones y, perdón, quien te diga si hay abiertas investigaciones y lo pueda afirmar así categóricamente, seguramente y 90 por ciento, bueno, no, 99 por ciento te está mintiendo. O sea, nadie tendría acceso a investigaciones de ese nivel, porque tienen un altísimo impacto político y social. Entonces, por supuesto, si el departamento está ocurriendo una investigación, el departamento de justicia a través de alguna de sus agencias, una investigación de ese tipo no lo va a revelar a nadie, a menos que ya tenga elementos suficientes y esté a punto justamente de presentar algún cargo. Entonces no podemos ahorita en este momento decir si lo están investigando, como también lo dije en su momento y yo lo sigo recalcando, porque mucha gente durante el proceso de Genaro García Luna me decía, bueno, se ha señalado al expresidente Felipe Calderón. Sí se ha señalado y él sí tendría desde mi perspectiva que responder sobre esos señalamientos, porque ya son demasiados señalamientos y tendría que explicar. Pero yo no puedo decir que el expresidente Felipe Calderón está siendo investigado y tiene un proceso abierto, formal, por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, como lo mismo estoy diciendo ahora sobre el presidente mexicano López Obrador.